En el camino hacia la igualdad real y el fin de la violencia de género quedan muchos pasos por dar. El Ejecutivo Murciano quiere agilizar esta travesía con la creación del Observatorio de Igualdad, una herramienta que recogerá información y analizará la igualdad entre hombres y mujeres con un objetivo, eliminar cualquier forma de discriminación. Nosotros tenemos una apuesta muy clara y convincente de que es necesario seguir luchando para obtener una igualdad real entre hombres y mujeres. Porque esa igualdad real no solamente va a tratar temas de ámbito laboral. Yo creo y nosotros creemos que no hay mayor desigualdad en esta sociedad que la violencia de género. El Observatorio contará con tres comisiones permanentes. Una abordará la igualdad, otra la violencia de género y la tercera la publicidad y la imagen no sexista en los medios de comunicación. Una vez recabada toda esa información realizará estudios para ver de qué forma podemos o bien paliar las carencias que se están sucediendo en la región después de hacer el análisis o bien también mejorar qué tipo de política debemos focalizar nuestras actuaciones para poder cubrir esas carencias. En el Observatorio estarán representados tanto el Gobierno regional como organizaciones sociales y profesionales adscritos a grupos de atención y protección de la mujer, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En el Observatorio no hay problema que la publiquemos, pero no quiere que…